con Gero RB punto com, tu canal dominicano en YouTube, José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando Milimar Medina punto com. Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago. Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRD punto com, tu canal dominicano en YouTube, y José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Hoy no es la excepción, ¿Verdad que sí, producción? Porque tenemos a un intérprete que definitivamente está haciendo música y la hace con calidad. Recibimos en Aquí es la cosa, ayuré a mi mambo. Aplausos 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 Gracias a todos los locutores. Llegaste tú cuando el amor me sentí olvidado y en el alma me adoro. Y en tu mirada, esa claridad de tu voz ahí, palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y a mí el equipaje que guardé en mi corazón. Era que el amor ya nadie le cregué, porque era tú y yo siempre te soñé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrí. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios le indica siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro hermedelto. Conforme pasa el tiempo más le hablo, porque tú le enseñaste su valor. Soy vallatero.net El gobierno le sigan junto conmigo Pero qué linda Me lo despertó mi gran ilusión y a mí el equipaje que guardé en mi corazón. Pero que el amor ya nadie le entregue, porque eras tú y yo siempre te esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrí. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios le indica siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro hermedelto. Conforme pasa el tiempo más le amo, porque tú me enseñaste su valor. Que Dios le indica siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro hermedelto. Conforme pasa el tiempo más le amo, porque tú me enseñaste su valor. Por favor, ya no te vayas. Con amor yo te lo pido, ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo, pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es de miles, necesito de tus manos De los besos que nos damos, por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se quebra, y al hablar mi voz se quebra Ay, de si ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se quebra, y al hablar mi voz se quebra Ay, de si ya no te vayas Bueno, querido Eso Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es terrible Y también, necesito de tus manos De los besos que nos damos, por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se quebra, y al hablar mi voz se quebra Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas ¡Suscríbete al canal!